En la segunda mitad, vuelvo a la charla del retiro y análisis que está haciendo el juego. Sí, primero felicitar a todos los jugadores, a toda la gente que colabora día a día con nosotros y sobre todo a la gente del límite que está esperando el punto así y por suerte a veces nos pudimos dar. Creo que el partido fue muy táctico, que es lo que planteamos nosotros y lentamente vencimos a un equipo que es uno de los más completos de la República argentina. Este es el alumno que tiene de todo, tiene más codores, la deís, la previa, tiene individualidades, tiene gente con experiencias. La verdad que es un triunfo que es un triunfo que no está en el camino. Germán, ¿qué tal? Buenas noches. Le quiero consultar, bueno, indudablemente fue el equipo que mejor atacó a Neus, por partida de ese segmento. Le quiero consultar qué características futbolísticas brindó Neus, Cante Patelina, para ese segmento. No, yo creo que es un proceso de partido que estoy jugando y se ve la mejoría, yo lo dije también, aunque cuanto más tiempo tengamos nosotros para trabajar, mejor se va a dar la táctica. Se está haciendo el equipo solo, yo lo dije, por eso los jugadores están permanentemente tratando de afrontar estas situaciones tácticas nuevas que permiten llegar a gol y llegar a confidencia por los jugadores, que es lo que queremos, que lo queremos en defensa y en ataque. Que haya muchos jugadores dentro de la salida. Germán, buenas noches, Germán Cabrera de N8. Te quería consultar, ¿cuánto pude llegar a pesar para el futuro? Que los jugadores, el único que se les ha sacado de la mochila de poder lograr ese primer triunfo del campeonato. Es lo que venimos hablando, ¿no? Hace nosotros un mes, ¿no? Que estamos, más o menos. En un mes el equipo se ha ido solidificando y le falta muchísimo trabajo, le falta muchísimo el trabajo que ellos con la gente de Peries, con los jóvenes, con los chicos que están diputando, todos tienen que aprender cómo es el funcionamiento del equipo, sea este o después que continuamos que cambiar. Entonces, cuando, cuando más pueda venir a mejorar la mochila mejor, se verá, se verá bien el equipo. Eso no tengo ninguna duda. Germán, buenas noches. Yo mi Fabio, que te habla de Transmisión Deportiva. Bueno, primero felicitarte por tu primer triunfo en el Fútbol Argentino. Y la consulta viene por el nuevo Fútbol Últico. Señor, voy a escribir dos llamas. Uno del primer triunfo en el que se mostró de manera defensiva. Algo que venía mandando, o haciéndose jugando en uno de los primeros partidos con ustedes al callo. Y el segundo triunfo se venió ese defensivo que se animó a pasar en la calle. Estaba planeado de esa manera, pero ya en el tiempo, en el primer tiempo, fue todo el primer triunfo en la calle. Estaba planeado desde el inicio de la semana que teníamos que ganar el partido. Entonces le fuimos dando a los jugadores todas las situaciones tácticas que teníamos nosotros en la disponibilidad. Y así sucedió. Creo que se lo vio a Lanús un poco atascado en la creación del juego que tiene la Esquivel, que es maravilloso ese jugador. Pérez. O sea, todos juegan bien y por ahí no encontraban la solución de cómo contrarrestar los obstáculos que le pusimos nosotros. Te quería consultar porque recuerdo en tu primera conferencia de prensa que comentabas que ibas a ir partido a partido, pero el calendario dice que el debut de la Sudamericana es dos días después de lo que es el próximo partido antepatronato. Por eso me quiero consultar si va a influir este último pero para lo que va a ser el partido antepatronato. Nosotros vamos a patronato. Después será el viaje, después serán los jugadores, pero primero vamos con patronato. Mauricio y Piotr, como para la vida de Guadalupe, viene 130 a Buenos Aires. Bueno, felicitaciones, Germán. Digo, al fin se les dio lo que merecían ya en encuentros anteriores con dirección técnica y ahora como para darme el valor también a los chicos, que por ahí es más fácil insertar cuando el equipo está victorioso, ¿no? No, nosotros los traemos a entrenar. Yo ya lo dije al principio de mis entrevistas. Todo el que juegue bien va a tener un lugar en la primera división entrenando, aprendiendo y así nos estamos rodeando de esta gente joven que tiene que nutrir a Newell para seguir aprendiendo. Es un equipo que está en pleno aprendizaje de táctica y tenemos que seguir trayendo estos chicos para que solventen a los más grandes de primero. Bien, usted compula el sistema táctico con tres en el fondo, con la realidad del volante y finalmente le está dando resultados porque llega al gol. Bueno, el jugador, siete dólares de su ciclo de sus jugadores, cinco, yo le trae la chabón y, mira, ¿qué sirve al respecto? Que por ahí va todo lo que estamos entrenando, toda la capacidad que tienen los jugadores de desarrollar su juego y cuanto más entendamos estas situaciones, más oportunidades vamos a tener y más vamos a estar en campo rival.